Hola, si estén bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a como conseguir las nuevas formas de Rainbow Frame Modes Este juego que ya sabéis que es de los creadores de Backroom Modes Así que vamos a conseguir las 8 nuevas formas Y también al final del vídeo ya sabéis que estoy saludando a todos los suscriptores Así que si quieres aparecer, comenta y te saludaré en el próximo vídeo Así que vamos con la primera de las formas Aquí en el spawn Tendríamos que irnos a la zona esta Aquí, por aquí, donde está el castillo Y vamos a subir por las rocas Porque aquí tendríamos la primera de las formas Aquí la tendríamos que sería la forma roja de Toy Story Si no me equivoco, aquí la tendríamos la primera de las formas La segunda de las formas Nos vamos a teletransportar a Party Room Y aquí en Party Room vamos a irnos por la puerta de aquí arriba Y ahora por los conductos de ventilación hay que tener también cuidado con esto Que te hace daño Ya veis que me deja ahora nada Aquí creo que hay otro Voy a intentar, creo que así se puede esquivar bien Y ahora aquí tenemos otro Lo esquivamos Aquí conseguiremos la araña Spiderman Aquí la forma roja de Spiderman Vamos a seguir aquí en el spawn Vamos a conseguir la tercera y la cuarta forma Nos vamos a tirar por la zona de aquí Cuidado, justo ahí donde está el bicho Así que vamos a irnos por la puerta que está aquí atrás Porque aquí tenemos dos formas Así que vamos a conseguir las dos formas Una sé que es la de Piggy Así que nos vamos a ir por acá Que tendríamos la primera Ahí la tendríamos de doble cabeza Y aquí tenemos la de Piggy Aquí también tenemos la de Piggy Perfecto, aquí creo que ya no hay más Vale, pues nos quedan la mitad de las formas Y nos quedan cuatro Así que vamos a por ellas Vamos a seguir ¿Por qué? Vamos a irnos Antes de nada a esta de herramientas A la habitación de aquí de herramientas Vamos a pillar el hacha También, bueno, martillo lo tengo Es recomendable pillar todas estas herramientas Porque nos van a servir ahora Entonces, nos vamos a ir por esta puerta Y vamos a seguir por esta todo recto aquí Vamos a irnos a donde está Es una sala de madera Ahora veréis que es esta Vamos a seguir para esta de al lado No, vamos a seguir recto Y aquí, si no me equivoco Con el martillo, el hacha Perfecto, con el hacha La podríamos quitar Esto se podría quitar Y aquí con el hacha también Habría que pillar otra vez el hacha Se puede quitar Ya veis que con otra vez el hacha se puede quitar Y aquí tenemos otra O sea, esa es la de arriba, es nueva Y aquí tendríamos la de Slenderman Así que la vamos a conseguir Aquí tenemos también la de Slenderman Ahora, vamos a conseguir otro Que se me ha pasado Creo que por aquí no Por aquí no sé si podemos ir Voy a ver No, por aquí no Tenemos que ir Vamos a conseguir uno Que es una fusión entre el verde y el azul Así que vamos a irnos por acá Donde hemos ido otra vez Es prácticamente el mismo sitio Pero no me había enterado De que había uno ahí Así que vamos a ir otra vez Por el sitio de acá Ya con este Cuando lo consigamos Nos quedará una forma Así que por acá No hace falta ir Porque creo que por aquí Se puede ir Si no me equivoco Ahí bien Y en esta zona Tendríamos uno De los nuevos Detrás de esto Aquí tendríamos Ahí el Blue El Blue Green Aquí lo tendríamos Ahora ya nos queda uno La última forma Más complicada Vamos a irnos Y si no me equivoco Es por acá Y hay que irnos A la zona de la cueva Porque aquí Si nos vamos a esta zona Vamos a poder conseguir Una Que esta es algo difícil Necesitamos a alguien Ahora veréis Porque aquí Nos metemos por esta puerta Y aquí si subimos Nos tiene que ayudar Alguien a subir Vamos a ver si puedo subir Con la ayuda Aquí ponemos el martillo Y conseguiríamos Esta forma Que es una forma Aquí la tenemos La del Blue Green Pero está algo bug Sé que la tienen Tres personas Pero en teoría Es esta la del tren Así que es esta Esta bug Ya veis que creo que De hecho es la inicial Es la imagen de la inicial Si no me equivoco ¿Ves? Esta es la que nos falta La del tren Y esta es la que no he conseguido Del hacha Así que esta sería La forma del tren Así que Un saludito Para Rambo Khan Y para Vicente Que me está ayudando Y ahora sí Vamos con los saludos De los vídeos Que en primer lugar Aquí los tenemos Vamos a saludar A The World Gameplay Vicente Montoya Aquí Uriel Ramírez Julián Gamer Carlos Ramón Fernando Rivas Mr. Jinx Un saludito para ti Sergio Poziño Montse Aquí otro saludito Para Lucas Calante Para Cristian Toys León Y para Elías Sánchez Un saludito para ellos Ya sabéis que si queréis aparecer Me lo podéis decir Me lo podéis decir Me lo podéis decir Me lo podéis un comentario Yo os saludaré Pero bueno Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Si no lo está Y eso es todo Adiós Saludos En la parte de la